Hola Canal 6, hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el Museo Villa Victoria Campo para presentar a una de las bandas tributos de Soda Estéreo que rompió récord en Mar de Plata y en Buenos Aires, así que mejor los presentamos a ellos. ¿Son de Mar de Plata? Sí, somos de acá. Bien, ¿conocen a Séptimo Día? Sí, obviamente, sí, sí. ¿Cuántas veces los vieron? Y no sé, un montón. Mía es la primera vez. ¿Sienten que estar con ellos es revivir el momento de Soda Estéreo? Tal cual, remontamos a la época, tal cual. Y siempre acompañamos a los chicos de Séptimo Día, así que bueno, a disfrutar una noche mágica. ¿Hace rato que lo siguen? Sí, toda la vida. Soda, ella y mi hija, que bueno, seguimos a Soda desde que nació de la panza y bueno, acá estamos acompañando una banda tributo. Bueno, nos enteramos que venía Séptimo Día acá a la Villa Victoria Campo y bueno, quisimos compartirlo en familia. Una noche hermosa, con buen clima y escuchar buena música. Hace mucho que lo siguen. La verdad, es la primera vez que los vengo a ver a ellos. Sí, me gusta Soda Estéreo y bueno, vamos a ver el show que ofrecen. Sí, lo seguimos siempre que tocan el birro o eso en invierno, nos vamos a ver. Queda el minuto nada más para que se presenten y es un enorme placer recibir nuevamente una de las mejores y más convocantes bandas tributo a Soda Estéreo. ¿Dudo de que rompieron un récord con más de 3.000 espectadores vuelve al Museo Villa Victoria Campo? Séptimo Día. Séptimo Día. Bien, ¿cómo surge esto de hacerle tributo a Soda Estéreo? ¿Cuándo arrancaron? Bueno, ellos como banda ya venían tocando hace rato y yo de chiquitito siempre escuché Soda Estéreo. Y decidieron separarse y justo nos encontraron, nos encontramos. ¿Viste esas cosas de la vida que pasan porque tienen que pasar? La verdad que más allá de eso hubo un montón de química entre nosotros cuatro, pero que siempre nosotros remarcamos, ¿no? Porque puede ser muy bien musicalmente, pero bueno, la química es lo que prevalece en la banda. Somos una familia casi. El bajista hace 40 años, ya tenemos 40 años, hace 30 años que lo conozco. Mi hermano es el tecladista y bueno, Spam es el pichón de la banda. Y bueno, eso que estás describiendo en el primer ensayo se vio, se notó que hubo química y que hubo magia. Hicimos el primer show en Liverpool. Bueno, lleno, gente afuera y después bueno empezamos con siete garros consecutivos. Empezamos con Villa Victoria, con todos los teatros. Ya tenemos más de 20 shows con todos a sala llena. Tienen la llenada del público. Si, si, es increíble. Y hoy es nuestra cuarta presentación acá, con entradas a votar, muy interesante. Bueno, no es la primera vez que la rompen. Es la cuarta vez, hoy sería la cuarta con más de 1500 personas. Bueno, yo crecí en una casa donde se escuchaba música todo el tiempo. Aparte soy muy abierto musicalmente, escucho de todo. Pero bueno, sacar obviamente eso de Stereo es lo que más me gusta, ¿no? Pero yo a mis padres. Yo, en realidad mi hermano, Diego el tecladista, que es mayor que yo, me voy a aprovechar de decir a mi hijito. Diego, bueno, traje un disco de Soda y yo era chico, tenía 10 años y me encantaba. Y empecé a escuchar. Y bueno, ahí empecé en la oficinita del taller de mi viejo a probar con una batería. Y así, bueno, empecé con Soda. Bueno, como él dice Juanma, somos muy abiertos. Escuchamos un montón de tipos de música, pero bueno. ¿Como qué tipo de música? Funky, blues, rock. Rock sinfónico. Siempre al estilo rock. Si, si, si. De todo, de todo. Pero bueno, Soda marcó nuestra vida. ¿Y a qué se siente volver acá a Villa Victoria Campos? Se siente una alegría gigante porque esta es como, nada, es nuestra casa. Calculá que el marco que se arma acá, aparte, calculá que viene la familia de todas las edades. O sea, viene la abuela, el nieto, el padre. O sea, acá vas a encontrar nenitos de un año, porque es apto para todo público, ya que el show nuestro es muy familiar. Hasta la abuela de 90 que está cantando. O sea, es increíble. O sea, aparte que se vive eso de que vos sentiste realmente tocando eso de estéreo. Obviamente. Claro, es un sueño porque nosotros somos fanáticos y estamos cumpliendo nuestro sueño. Realmente. Bien. ¿Y qué esperan de este show? O sea, ¿qué sienten a subir arriba del escenario? ¿Qué es lo que les genera? O sea. Una adrenalina increíble. Yo, mirá, yo, mirá como estoy a la prueba de sonido. Corre la sangre por las venas. O sea, no, no. Nosotros viajamos a los 80, a los 90. Yo, cada set que tocamos, cada tema es viajar en el tiempo. Algo así. Y sentir esa adrenalina pura y nada. Salvando las distancias con muchísimo respeto. Homenajear a Zoya y a Gustavo Cerati, ¿no? Que bueno, que ya no lo tenemos, pero bueno. Desde el modo más humilde intentamos hacer lo mejor posible. ¿Cómo lo ven a este show? ¿Cómo? Angelical. Ok. Si vemos un show lleno de magia, mágico. No vemos la hora que sean las 22 para subirnos arriba y empezar a tocar un rato. Nada, vemos un show lleno de energía. Como te digo, muy familiar con gente de todas las edades. Y nada, esperando. De hecho, nada. Está toda la familia. Está la familia nuestra. Se esperan más de límite. Su familia lo sigue a todos lados. ¿Cómo que no? Sí, sí. Así que bueno, más de 1500 personas esperamos hoy. Estamos muy contentos. Y también creo que el lugar genera algo tan íntimo como el jardín de una casa y algo tan multitudinario con la cantidad de gente que hay. Es el destino de tu casa. O sea. Está muy lindo, la verdad. El ambiente es útil. Una vez tocaron con Kae, puede ser. Sí. No vieron, sí, no vieron. ¿Qué sintieron esa mezcla del estilo? Al principio nos pareció un poco raro y después bueno, conociéndolo personalmente, es un tipazo, muy buena persona. O sea, pensábamos, nosotros nos decíamos, pero Kae con... Y claro, recién estuvo Kae, se acaba de ir recién porque hoy va a tocar, va a estar acá. Sí, sí, sí. Está como invitado. Y es un fanático de Soda Estéreo. O sea, conociéndolo un poco más a él. Sí, sí, sí. Y les ha escuchado a ustedes y les ha escuchado a él, les puede vivir ese momento. Totalmente, sí. Para nosotros es un honor también que hoy venga acá con toda su humildad y su excelente. Él y Frank, su hijo, ¿no? Van a estar muy presentes con nosotros. Nada, vamos a decir que es un regalo también importante y un regalito que le dan a las personas, ya que también él grabó en su disco el tema Trátame Suavemente, que es el que va a hacer hoy acá con el séptimo día. ¿Qué pasa? ¿No quiero? No quiero que me cante más, suavemente. ¿Ustedes dicen? A ver. Suavemente, 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 suavemente. Y así nos despedimos con los chicos del séptimo día, tocando de fondo. Los vuelvo a ver en la próxima emisión de Canal 6. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!